¿Por segunda vez o algo así tenemos al Pastor Abel León? Pues primera vez en este año, ¿no? Primera vez en este año, tienes razón, primera vez en este año, nuestro primer programa del 2023, bienvenido. Pues muchas gracias y felicidades por otro año de éxito y creemos que lo mejor viene por este año para todos. Así es, así es, bienvenido a Pastor Abel León de la Iglesia Ministerios SOE. Sí, gracias, gracias. Bueno, pues, ¿qué le parece si empezamos con la pregunta de cuál es la misión de esta iglesia? Bueno, nuestra misión es sencilla, pero yo creo que muy elaborada, ¿no? Queremos alcanzar a la gente con el mensaje de quiénes somos en Cristo Jesús, qué es lo que Jesús hizo por nosotros y qué es lo que se trata, porque esto se trata de Él, se trata de lo que Él hizo, no se trata de nosotros, sino lo que Él hizo por nosotros. Y cuando una persona entiende eso, yo creo que todo cambia, ¿no? Porque le quitas religión, quitas sistemas, quitas todas las farándulas, se pudiera decir, y nada más te enfocas en una persona, se llama Jesús. Así es, y ¿cuál es su creencia? Pues es Jesús. Sí, sí, nuestra creencia es fácil, ¿no? Que Jesucristo vino y murió por nosotros, ¿no? Pero todo nos lo dio por gracia. En otras palabras, no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener algo, para ganarnos el favor de Dios. Al contrario, es algo que Él nos dio gratuitamente, que no te cuesta, porque si alguien te da algo, quiere decir que es un regalo. Pero si tú tienes que pagar para obtener algo, entonces ya no es gratis. Ahora te costó algo. Pero el gran mensaje es este, ¿no? Que Él vino y nos dio algo gratuito, y la salvación es gratis a través de Jesús. Y qué, qué, bueno, hay, si la gente viene a visitarlos, ¿qué ustedes le dicen a la persona nueva en la iglesia? Sí, bueno, yo creo que cuando una persona venga a visitarnos a nuestra iglesia y los invitamos, cuando gusten, están las puertas abiertas, creo que va a encontrar una comunidad de personas donde no los vamos a juzgar por quiénes son, por lo que hacen. Al contrario, queremos que conozcan a la persona de Jesús, y cuando llega va a encontrar un mensaje positivo, un mensaje que lo va a elevar, un mensaje donde su fe va a crecer y va a confiar en una persona. Se llama Jesucristo. Qué bonito mensaje, y bueno, pues especialmente ahorita que estamos iniciando el año 2023, que esperamos que toda la gente, pues, tenga esa esperanza, esa fe, para tener un mejor año. Que, bueno, que tenga una buena salud, prosperidad, y felicidad en todos los hogares. Sí, claro, yo creo que al iniciar este año, yo creo que todos podemos, hacemos retos, hacemos nuevos propósitos, ¿no? Pero yo creo que el mejor propósito que podemos hacer es el de conocer a la persona de Jesucristo y tener una relación personal con Él. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado este día, y le deseamos todo lo hermoso de la vida en este 2023, y feliz año nuevo. Igual, igual para ustedes. Gracias. Gracias, y bueno, pues así es como continuamos con más de Nuestra Hora con Leti.